Nero, 15 días se han necesitado para identificar estos 100 casos, 12 personas han sido hospitalizadas, además de 200 casos por dengue, o sea que la cifra por dengue, por el zancudo, que se puede evitar, es más fácil evitar, es mayor. Adelante con usted Nelson Sorto. Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, me acompaña el doctor Gilberto Ramírez. Él es el director de la región metropolitana número uno. Doctor, en cuanto a la situación del COVID, ¿cuánto se registra la fecha? Gracias Nelson, un gusto y saludos al auditorio. Hasta el momento, en el año 2024, se han registrado únicamente 148 casos confirmados de COVID, lo cual es una incidencia bastante baja en relación a cómo vimos el desarrollo de la pandemia, ¿verdad? Sí, es válido mencionar de que durante las temporadas de frío, todas las enfermedades respiratorias aumentan, ¿verdad? Y el COVID no es una excepción. Mucho hemos hablado sobre la indemnización de la enfermedad como tal. La expectativa epidemiológica a mediados de la pandemia, cuando empezamos a tener la cobertura de vacunación, era precisamente que el COVID va a estar conviviendo con nosotros. Y que esto, al igual que virus, como la influenza, como el virus incite al respiratorio, va a estar apareciendo en las temporadas donde es normal que los virus respiratorios aumenten. Uno de los ejemplos es precisamente el caso de las hospitalizaciones. Según los registros de vigilancia de la salud, aquí en el Distrito Central, durante el desbloqueado 2024 se han tenido 21 hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y solamente 10, 11 han sido por COVID, el resto han sido por influenza. Ahora, aquí, centrándonos directamente en Alonso Suazo, ¿la atención de COVID y hospitalizaciones han habido? Bueno, aquí hospitalizaciones no hay, este es el primer nivel de atención, pero no solo en el Alonso, sino que también hemos detectado en otros centros de salud, pero como les digo, han sido una incidencia bastante baja. Un otro ejemplo es como el traje de la Católica, que continúa abierto hasta el momento, ha tenido, digamos, un promedio de atenciones de 10, 15 pacientes al día y solamente 3 o 4 casos en algunos días. Sí, ahora, ¿cuál es la zona donde más se ha registrado COVID aquí en la metropolitana? Pues al ser tan pocos casos, la distribución es bastante homogénea en todo el distrito, entonces no hay una colonia así que se diga, se han detectado más casos en relación a los demás. Cuando son pocos los casos, no es válido hacer esas apreciaciones epidemiológicas geográficas, pero sí estamos a la expectativa y con los mecanismos de vigilancia de la salud en alerta. Doctor, en cuanto a la cobertura de medicamentos para los centros de salud, ¿cómo está en este momento? Bueno, precisamente el 2023 lo hemos cerrado con 84% de cobertura en el abastecimiento en los centros de salud. El centro de salud que menos tiene era el 75%, entonces, y eso tiene que ver con los mecanismos que la Secretaría de Salud implementó el año pasado de forma progresiva, que permitió que el abastecimiento se aumentara de manera progresiva y pues este año la expectativa es que nos mantengamos al 90 casi todo el tiempo. Ahora, en cuanto al dengue, ¿cómo está? Bueno, el dengue el año pasado sí fue particularmente complejo, ¿verdad? No solo por la cantidad de casos, sino por los momentos en los cuales se registró mayor índice de casos. El año 2022 se cerró con 11.400, 11.500, por ejemplo, y el año 2023 lo cerramos con 10.800, 10.900. Es un 8% menos, pero tuvimos un momento epidemiológico bien severo en el 2023. A finales, los últimos tres meses fueron particularmente complejos y a pesar de que hacíamos los operativos de manera sostenida, siempre en coordinación con la Alcaldía, nos estaba costando contener estos picos, que no llegó a ser una epidemia, pero sí nos mantuvo en alerta en varios meses. Ahora, el 2024, ¿cómo estamos? Bueno, en el 2024 solamente se han tenido registrados 220 casos en cada semana de las que ha avanzado. Eso es un número relativamente sano, tomando en cuenta el momento epidemiológico que cerramos en 2023, pero en realidad la expectativa para este año es que sea incluso un poco más compleja. Para eso nos estamos fortaleciendo. La Secretaría de Salud ahorita va a implementar, va a lograr implementar en los centros de salud equipamiento con máquinas de fumigación para poder contener de manera más oportuna los casos y continuar con los operativos programados semanalmente en aquellas zonas donde hay mayor cantidad de casos reportados. Muy bien, muchas gracias. Al doctor Gilberto Ramírez, director de la Región Metropolitana de Salud Número 1 aquí en el Distrito Central. Casos bajos de COVID, pero es importante que ustedes sigan manteniendo los cuidados que ya conocemos desde el año 2020 para evitar los contagios. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Cegra, Gerson Ávila, retorno con ustedes. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto.